ley y sacrificios capítulo 35 observar la ley es hacer muchas ofrendas guardar los mandamientos es hacer sacrificios de comunión devolver un favor es hacer oración de flor de harina hacer limosna es sobre ser sacrificios de alabanza apartarse del mal es complacer al señor un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia no te presentes ante el señor con las manos vacías pues esto es lo que prescriben los mandamientos la ofrenda del justo honra el altar su perfume sube hasta el altísimo el sacrificio del justo es aceptable su memorial no se olvidará glorifica el señor con generosidad y no escatines las primicias de tus manos cuando hagas tus ofrendas ponga alegre y paga los diezmos de buena gana dal altísimo como él te ha dado a ti con generosidad según tus posibilidades porque el señor sabe recompensar y te devolverá siete veces más la justicia divina no trates de sobornar al señor porque no lo aceptará no te apoyes en sacrificio injusto porque el señor es juez y para él el prestigio de las personas no cuenta no hace acepción de personas en perjuicio del pobre y escucha la oración del oprimido no desveña la súplica del huérfano ni el lamento de la viuda no corren por su mejilla las lágrimas de la viuda y su clamor contra el que las provocó quien sirve de buena gana es bien aceptado y su plegaria sube hasta las nubes la oración de la humilde atraviesa las nubes hasta que no llega a su término él no se consuela no desiste hasta que el altísimo lo atiende juzga a los justos y les hace justicia el señor no tardará ni tendrá paciencia con los impíos hasta quebrantar los lomos de los despiadados y tomar venganza de las naciones hasta exterminar a los soberbios y quebrar el seto de los injustos hasta pagar a cada cual según sus acciones las obras de los hombres según sus intenciones hasta hacer justicia a su pueblo y alegrarles con su misericordia buena es la misericordia en tiempo de desgracia como nubes de lluvia en tiempo de sequía y